¿Qué pasa Retrolovers? Bienvenidos de nuevo al canal. Como sabéis soy un jugón de los de antes, de los de la época del CRT y con la llegada de la emulación pues volví a revivir esos grandes juegos de mi vida pero en la tecnología actual LCD. Y también es cierto que hemos tocado en algún vídeo del canal la utilización de la salida de vídeo compuesto para poder utilizar nuestros viejos CRT, lo cual se agradece bastante. Pues bien hace algunos vídeos un suscriptor del canal dejó un comentario de que existía un accesorio que conectado a nuestra Raspberry Pi podía dar una salida SCART con calidad de imagen RGB. Hablamos de RGBP, este accesorio que con lo pequeñito que parece da muchísimo de sí. Veremos en primer lugar una descripción de lo que nos ofrece tanto en hardware como en software o sistema. En segundo lugar veremos los pros y contras y por último veremos las conclusiones. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar puntualizar que esto no pretende ser un tutorial de instalación sino más bien una review y opinión acerca de lo que es el accesorio y el software o sistema ya que ambos forman pues un conjunto. De todas formas hay una comunidad increíblemente dispuesta a echar una mano en lo que necesitéis y que resolverá cualquier tipo de duda o problema que podáis plantearle. Por cierto, muchas gracias Luis del grupo de Telegram el cual me ha cedido la unidad RGBP con la cual estoy haciendo el vídeo de hoy. Todo un detallazo por tu parte. Y también gracias a Adel García y Miguel Ángel Muga por comentarme acerca de este accesorio en otros vídeos del canal. Un saludo y muchas gracias por la información. Lo primero es lo primero ¿Qué es RGBP? RGBP es una interfaz de conexión que permite la conexión de nuestras Raspberry Pi 2B, 3A, 3A+, 3B y 3B+, a pantallas CRT que en conjunción con un sistema operativo propio permite emular a las resoluciones y relaciones de aspecto originales con la máxima fidelidad posible, mediante una salida de vídeo en RGB de 18 bits, es decir, 6 bits por color y C-Sync o sincronismo compuesto. El hardware de RGBP lo podemos obtener de tres formas distintas. Por un lado tendremos la forma clásica y más sencilla de utilizar con un conector con cable paralelo para la conexión al GPIO de nuestra Raspberry Pi por un lado y un conector SCART por otro. Esta es la opción que usaremos en el vídeo de hoy. El cable en este caso puede parecer algo corto y esto se debe a que al ser un cable sin apantallamiento se utiliza la menor longitud posible para evitar interferencias y también pérdidas. La segunda de las opciones será un adaptador HAMA para máquinas arcade. De este modo, si disponemos de un arcade con placa HAMA, podremos hacer una conexión bastante rápida, alimentándose incluso nuestra Raspberry Pi directamente a través de dicho puerto. Y la tercera opción es RGB Pi Plus con la que podremos instalar nuestro RGB Pi en un Bartop o arcade stick. El problema en este caso es que para usarla tendremos que tener nociones básicas de soldadura y ser algo manitas. Como sabréis, esto no es mi fuerte. Para el caso que vamos a probar, el cable RGB Pi, el precio es de 30 euros más envío, lo que hace que se ponga en unos 35 euros. En todo caso, para cualquiera de las tres opciones, dispondremos en la página de RGB Pi de enlaces a instrucciones de instalación para cada una de ellas. Pero RGB Pi no es simplemente el cable, sino que tendremos directamente relacionado con este interfaz un sistema operativo propio, que sorpresa, no está basado en el clásico Emulation Station que casi siempre vemos como en Retropie, Batocera, Recalbox o Emuleg. Este es un sistema operativo minimalista y sencillo que consume pocos recursos y es suficientemente fácil de manejar, con una música de fondo estilo 8-16 bits que engancha muchísimo y con una resolución de 240p más que suficiente para mover los menús, lo que acentúa el aspecto retro del sistema. La descarga del software es gratuita, y digo gratuita porque cuando pinchas el enlace se te dirige a una página donde se te comenta de que el precio mínimo que puedes pagar por este sistema es de 0 euros, y eso en la práctica se traduce a que pues que la mayor parte de la gente pagará eso, 0 euros. Una vez descargado el software, la instalación sigue el mismo patrón que en otros sistemas cuya instalación ya hemos visto en otros vídeos del canal. Usaremos una microSD para el sistema y un software para grabar la imagen. En cuanto a las plataformas soportadas, serán prácticamente las que podremos soportar en una Raspberry Pi, cubriendo desde consolas primigenias como Atari 2600 o Coleco Vision, hasta PlayStation 1 o Nintendo 64 como las consolas más potentes. Como curiosidades, comentar que tendremos opción de juego online, así como la opción de acceder a una tabla de puntuaciones común de la comunidad para poder intentar batir de ese modo las máximas puntuaciones de cada juego. En el primer arranque es donde se realiza el redimensionamiento de la tarjeta. Configuraremos el control que ya hemos conectado a la Raspberry por el puerto USB. Lo ideal sería tener un mando arcade, pero en su defecto un mando de PlayStation 3 o PlayStation 4 nos puede resultar igualmente válido. Seleccionaremos el idioma o el tema y ajustaremos el tamaño de la pantalla. Paso vital para que todo se vea como debe. Una vez acabada esta configuración inicial, quedaría el grabar las ROMs. En la página de RGBP se recomienda el uso de una microSD de mínimo 8 GB para el sistema y una unidad USB para el almacenamiento de ROMs, BIOS, imágenes o vídeos de cada juego. De ese modo, al modificarse algún pack de ROMs, simplemente quitamos el USB, actualizamos y volvemos a conectar. Puntualmente y para distintas plataformas necesitaremos hacer una conexión FTP con nuestra Raspberry para poder transferir determinados archivos que no son ROMs, como los timings de las arcades o mapeados de teclado para en el caso de Spectrum. De todas formas no entraremos en esto en demasiada profundidad en este vídeo para que no se haga demasiado pesado, además de que repito que hay muchísima información y hay bastante soporte por parte de la comunidad de RGBP. Una vez hemos empleado no más de una tarde montarlo todo, toca probar la RGBP en mi heredada televisión de 21 pulgadas CRT. La sensación es tremenda, diría que especialmente en las arcades, ya que unas partidas a Sunset Riders o Tekken World Cup hacen que se te ponga la piel de gallina. Unas scanlines reales y un input lag despreciable hacen que la experiencia sea estupenda. Probamos varias plataformas, desde arcades, con títulos como los mencionados Sunset Riders o Tekken World Cup, pasando por plataformas de 8 y 16 bits con títulos como Super Mario, Streets of Rage 2, clasicazo del canal, o The Legend of Zelda A Link to the Past. Y finalmente probamos consolas más exigentes como PlayStation 1 con Final Fantasy 7 y Castlevania Symphony of the Night y Nintendo 64 con Zelda Ocarina of Time y Mario Kart 64 y podemos comprobar como el resultado es excelente. Aunque casi todos son bonanzas, la idea es también comentar qué posibles inconvenientes puede tener este RGBP. Lo primero es que, ojo, siempre hablando de la versión que he probado, el cable RGBP clásico, es que resulta muy corto por los motivos anteriormente expuestos, lo que hace que en la práctica nuestra Raspberry Pi esté literalmente pegada a la televisión por su parte trasera. Personalmente no recomiendo alargar con un SCAD macho hembra, ya que podremos tener problemas de señal puntuales. En estos casos aseguraos de que vuestros mandos tienen un cable USB suficientemente largo. Bueno, o una conexión Bluetooth. El segundo pero es que usamos todo, y repito, todo el puerto GPIO con este cable. Esto imposibilita cualquier intento de conectar un mando directamente al GPIO y dificulta el uso de un ventilador ya que también tapamos la salida de 5 voltios de la GPIO. Y el último pero no tiene relación directa con la RGBP en sí, sino con el dispositivo que usamos para visualizarlo. Un CRT. La verdad es que no era consciente de lo grandes que eran. Tenía inicialmente uno de 14 pulgadas, pero para esta review me hice con uno de 21 pulgadas. Y la verdad es que se come medio cuarto. Esto en casas donde el espacio sea un bien preciado y se conviva con varias personas puede ser un pequeño problema. Y más si te aficionas y empiezas a hacerte con varios. La gente del grupo de Telegram, la cual me trató estupendamente bien y a la cual mando un saludazo desde aquí, sabrá de qué estoy hablando. Las cosas como son. Disfrutar de la emulación es un gustazo, pero hacerlo en un CRT a la máxima calidad posible no tiene precio. Hay que tener en cuenta que las resoluciones nativas de las consolas y arcades retro eran las que eran y un CRT era totalmente capaz de mostrar la imagen en su resolución nativa sin déficit de calidad. Las televisiones actuales con HDMI, Full HD y proporciones 19 novenos están sobredimensionadas y no están pensadas para la reproducción de este tipo de contenido. Aunque, como alguna vez he comentado, los shaders y efectos ayudan a que al usarlas no te chirríe tanto, pero repito que no son los dispositivos predilectos para disfrutar de las consolas retro. Es cierto que en determinadas circunstancias el volumen y peso que tienen los CRT para algunos usuarios puede resultar excesivo, pero sinceramente, ¿quién no tiene sitio para un pequeño CRT de 14 pulgadas? Hay muchísima gente que en portales de artículos de compraventa prácticamente los regala. Así que aprovechad ahora que aún podéis haceros con alguno y darle una segunda vida. El precio, 35 euros. Hay que valorarlo en su conjunto. Cable, más sistema, más soporte y comunidad. Y creo que sí merece la pena. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte ya que de ese modo ayudas a que el canal vaya creciendo. Deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte como miembro para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Retrolovers. Chau.